El IBEX 35 que ha llegado a repuntar casi un 1% en la media sesión de este miércoles ha terminado por desinflarse en el final de la jornada y ha cerrado con una ligera subida del 0,4% en una jornada en la que el selectivo español ha estado impulsado por el sector bancario, particularmente por Santander y BPVA. Estas dos entidades se han situado como el primer y el tercer valor más alcista de la sesión, subiendo por encima del 1% y entre ambas se ha situado Red Eléctrica, después de situarse ayer como el valor más bajista hoy ha cerrado con una subida del 1,4% recuperando parte de lo perdido en la sesión anterior. En cuanto a los valores más bajistas de la jornada tenemos que mencionar hoy a Grifols con una caída del 2% seguido por Ence y Biscofan, ambas han caído por encima del 1%. En el mercado continuo dos grandes protagonistas por razones contrarias, por un lado Duro Felguera ha subido por encima del 8% después de anunciar hoy su victoria en un juicio que tenía abierto con Samsung en Singapur, mientras que día ha caído un 5,6% y se aleja cada vez más del precio marcado en la OPA de Friedman. En cuanto a Wall Street en estos momentos se cotiza a la baja en una jornada en la que se espera pocas novedades y de cara al resto de la semana muy atentos habrá que estar a la reunión del Banco Central Europeo que tendrá lugar mañana y al informe de empleo en Estados Unidos que se presentará este viernes.